Hola chicos y chicas, que tal estáis? Hoy estamos en ARK Y como podéis ver en el título, hoy no vamos a estar en un servidor ni vamos a estar en nada Hoy lo que vengo a explicaros es, los sitios de farmeo Los sitios donde yo me haría una base que son bastante buenos y tal Y como es que me habéis pedido un montón de gente, entonces Como mucha gente no entiende mucho de Ragnarok, ya que llevamos una experiencia con el mapa Pues yo vengo a explicaros un poco, vale? Lo que primero voy a explicar es el sitio mejor para el farmeo de perlas que lo tenéis aquí en Viking Bay 3 Vale? Que lo encontraréis aquí en el mapa Ahora mismo no sale, pero saldría en 20-30 Bueno, tengo GPS, lo he puesto a posta Estas serán las coordenadas para la cueva del farmeo de perlas Que la tendréis justamente en este palé De acuerdo? En este palé, tú te vienes con un tera tranquilo Y te metes para abajo Y toda esta cueva hasta el final, que es super larga Es de farmeo de perlas, si os dais cuenta Pero es que no hay ningún bicho, es que es lo mejor de todo Si te metes solo, es que no hay ningún bicho Te metes hasta el fondo y es que son perlas, 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 asaquísimo Este es el mejor sitio para mí de farmeo de perlas De Ragnarok Porque es el más tranquilo, puedes ir con un scuba tranquilamente Te dejas tu tera arriba y finiquitado Ahora lo que voy a enseñar es un respawn de metal bastante bueno Que en verdad lo teníamos nosotros en la serie Que estábamos haciendo, lo teníamos detrás Y estaba bastante bien ese respawn de metal Ya que tampoco te cuesta mucho Y puedes ir con un tera mismo y puedes ir pillando metal Aunque también con un quetzal y tal lo puedes pillar bastante bien Bueno, pues todo lo que veis aquí, si os dais cuenta Aquí hay mucho ya metal Todas estas rocas son de metal Todo esto es de metal Todo, 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 todo Es que para mí es de los mejores sitios de farmeo de metal De Ragnarok O sea, todo esto, todo esto, todo esto Está plagado de metal Todas estas rocas están plagadas Estas también Todo esto, si queréis, aquí tenéis metal para aburrir Para mí es de los mejores sitios de farmeo de metal Porque poca gente viene aquí a farmear metal Pero vamos O sea, con un quetzal y un amante Vamos, te hinchas en un momento También existe el vulcán Lo que pasa es que Un poquito Hay poco metal Ahora lo veréis Porque vamos a ir para allá Pero hay poco Hay poco Bueno chicos, se me olvidaba deciros Que las coordenadas del farmeo de metal Se me olvidaba 14 con 8 46 con 8 Ya os digo Es más abajo Pero queda igual Es aquí En estas coordenadas En estas coordenadas Pues bueno, ya lo habéis visto Mucho metal O sea, demasiado metal para mi gusto Como bien deciros también Se me olvidaba deciroslo Aquí también hay muchos respawn de golems El mayor respawn de golems Está aquí y en el desierto Lo que pasa es que en el desierto Como he podido mirar Hay poco O sea, aparecen dos o tres contados y tal Lo que sí que es un buen respawn de sulfuro Es aquí O sea, aquí hay un montón Se queda con los coordenadas 23, 61, 5 Aquí hay un montón Si subimos para arriba Hay un montón de puerto También Pues de esta zona También hay un montón Y tal Ahora que no ha respawnado Porque lo estoy en local Entonces respawno menos Pero bueno No pasa nada También Aquí La mejor forma de farmear carbón Y tal Es aquí O sea, porque estos Estos árboles Lo que dan es un montón Un montón de carbón Entonces Os dejo las coordenadas 27, 1, 65 Todo este Todo este respawn De carbón Viene que te cagas Ya, viene muy bien Porque no tienes que estar Esperando a que se Que me y tal Es como el de The Center Que está bastante bien Que puede farmear carbón Así Y está bastante bien Mucha gente También me preguntáis Mucho en los directos Y muchos en los vídeos Donde farmeo Cristal Donde farmeo Aceite Y tal Pues lo tenéis aquí Esta es la cueva que yo uso Para farmear aceite Y cristal Que está bastante bien Porque tiene bastante respawn Y tal Te puedes meter más en la cueva Más adentro Que hay más cristal Pero bueno Yo os digo La entrada más fácil Y más así Más fácil para entrar Y para meter un ketchup Que está bastante bien Os lo dejo aquí 32, 34, 8 La verdad es que Toda esta cueva Está bastante llena de aceite Como podéis ver Tiene bastante aceite Y tal No hace falta bomba De aceite En este mapa Porque mucha gente Va un poco perdida ¿Dónde farmeo aceite? Que no tengo No sé qué No sé cuánto Pues si lo veis Aquí tenéis un montón Aquí respawn de pingüinos también Un poco culo Y cristal bastante Es bastante abundante Entonces Esta cueva Está muy bien Para farmear aceite Muy muy bien Porque hay un montón de respawn Por aquí también Hay más respawn Esta es otra entrada Creo que era Esta es otra entrada Que también hay cristal Por aquí Ya no hay cristal aquí Si te das cuenta Es muy grande O sea Hay un montón de aceite Muchísimo O sea muchísimo aceite Digo yo Mucho cristal Entonces Está bastante bien Esta cueva Tiene otra entrada Que la voy a dejar por aquí Por si acaso 30,9 35,6 Vale Os lo dejo aquí Y os voy a empezar A enseñar Lo que viene a ser Las ubicaciones De las casas Donde yo Me haría una base Así que nada Empezamos chicos Bueno chicos La primera base Que vamos a enseñar Para hacer O sea La primera cueva Que vamos a enseñar Para haceros una base Está en 22,7 31,0 Vale Esta base O sea Esta base Esta cueva Que tiene de bueno Que solo tiene una entrada Al tener la cascada No puedes ver Solo puedes ver Con la caida Esta está bastante bien Para que no vamos a engañar Pones esto Lo petas de torretas Al oveste Aquí no te entran Y ellos A ver Te puede entrar Sabes Todo es radiable Pero bueno Está bastante bien esta base Porque te puedes hacer La base Aquí O allí Sabes Puedes petar esto Un muro entero De torretas Hay otro Porque yo La de los chinos Esa que intentamos Raidear en el francés La tenían allí todo La tenían allí todo Tenían en todo esto Plantas Todo esto Pero claro Con el RP No podíamos raidearla Pero bueno Da igual Vamos a pasar a la siguiente Que yo creo Que la siguiente Seguro que Muchas Muchas personas Que seguís el canal La vais a reconocer Al instante Bueno pues chicos Como podéis observar Lo que ya seguís la serie Ya sabéis Donde me refería yo Este Es para mi Uno de los mejores sitios Para hacerse una base Es muy amplio Muy grande Para una tribu elfa Viene que te cagas Porque al ser tan grande Puedes albergar de todo Si os dais cuenta Nosotros la que teníamos La base Era muy 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 grande Y nada Os dejo chicos Las coordenadas por aquí 19.3 41.7 De acuerdo Esta Bueno Los que ya seguís el canal Ya la habéis visto Esta era nuestra base La tenemos aquí Muy bien hecha Y tal Bastante defendida Esta Tiene Lo bueno que tiene Es que al ser tan amplia Y tener altura La única entrada Está por ahí Al fondo Entonces La única manera De entrar aquí Es Con terrestres O sea Solo puedes entrar Con terrestres Y por esta zona Por este puente Entonces tienes que dar Tienes que dar toda la vuelta Y tal Con un pronto Pues tardan Tres años En llegar Pero bueno También En ese video Que estábamos Habíamos unos chinos Que los radiamos nosotros Que estaban aquí Estaban en esta roca Lo que pasa es que A ver Tiene acceso Solo a voladores Pero es que No sé Lo veía tan poco espacio Que Te renta Tenerla aquí Bueno Si te lo montas bien Siempre puede ser Buena base Pero ya os digo A mi no me he terminado mucho También está la roca De ahí al fondo Pero Si os soy sincero A mi no me he terminado De llegar mucho Esa roca de ahí al fondo También Tenemos El castillo aquel Pero La cosa es Al tener Al ser tan Cortos los espacios Dejas muy poco rango Para las torretas Entonces Al final y al cabo No te sirve mucho También Este no es mal sitio Pero Al final y al cabo Es que Te puede salir El tiro por la culata En esta zona Te lo puedes hacer aquí Yo he visto muchas bases Aquí en esta zona Está bastante bien Os dejo la localización De todas maneras Por si a alguno Os gusta esta zona Para haceros la base 22 con 3 42 con 7 ¿Vale? Y nos vamos a ir A A las siguientes cuevas ¿No chicos? Venga Uno de los sitios Donde yo me haría También bastante La base Ya que está Bastante bien colocada Y tal Porque Solo tiene dos entradas Ahora la veréis 27 con 5 47 y 8 Esta cueva Está bastante bien El problema que tiene A ver Problemas tiene poco Pero bueno No está mal El problema de las cuevas El que daña Está muy multiplicado Entonces O haces una buena base O Es difícil Es difícil Pero bueno En verdad Solo tiene dos entradas Tiene esa Y luego tiene otra Más para abajo Que está aquí creo Sí Aquí Tiene esta segunda entrada Que está bastante bien Pero bueno Defenderla no es difícil No es difícil tampoco O sea Lo he pagado de torretas Y está bien Te puedes construir aquí la base Lo puedes hacer a tu gusto En verdad Con pilares Y tal Lo puedes hacer también Bastante bien Esta Esta columna No está mal Sinceramente No es la mejor Pero bueno Ahora de luego Os enseñaré Muchos mejores Que hay un montón Que Yo creo que Más de alguno Os va a gustar Donde la podéis hacer Vale chicos Casi se me olvida Y os lo voy a dejar aquí Este Es el mejor sitio Para farmear cemento De todo el mapa Es el mayor Respond De castores De De todos Hay también Por allí Por esa zona Pero El mayor Respond De castores Está aquí O sea Para farmear cemento Es lo mejor La verdad Porque Aquí sacas cemento A punta para Yo llego a sacar En servidores Por 10 3.400 De cemento En una tanda O sea Es bastante bueno Este respawn Así que Chicos Quedadlo con la Localización Os lo dejo aquí 24,6 44,2 Bueno chicos La siguiente zona De farmeo O sea De farmeo Toco el farmeo Que Vamos Que se me va la olla Eh La siguiente base Para mi Que está bastante bien Está en 19,6 65,3 Yo os digo Como siempre Las cuevas A mi no Me terminan Pero Esta en concreto Al ser tan Al ser tan Directamente Hacer el cuello De botella Tan bien Porque Puedes poner Torretas Por todos los lados Y aquí Difícil que te entre Si lo haces bien Aquí Para que te entre Cuidado Cuidado Porque puedes placar Todo esto De torretas Está bastante bien Esta zona Está muy bien La verdad Hay también Cristal y tal Pero bueno Cuando matas el respawn Es lo que hay Te quedará sin nada Pero esta cueva Está bastante bien Está bastante bien Porque esto lo puedes petar Hasta la puerta A saco Y bueno Aunque tarde en Un C4 ¿Sabes? Petártela Pero bueno Ya es A gustos colores Os la podéis dejar abierta Que también es una opción Esta zona de cueva Ha estado bastante bien Vamos a ir a la siguiente cueva Que yo creo que Más de alguno Ya la conocerá Segurísimo Y vamos a ir Os la enseñamos La siguiente Localización De Otra cueva Para hacernos una voz Sería 18,1 78,9 En Highlands Que está bastante bien Que aquí es donde Tenía Por ejemplo Horarios Y él tenía Y la base Y más colegas La tenían aquí Y está bastante bien En verdad Para defenderla Estaba bastante bien El cuello de botella Es Chetadito Y esto está bastante bien Y ahora voy a enseñaros La que hay Una En el agua Que en verdad Si te la montas Muy bien Puedes hacer una base Que puedes flipar Porque en verdad Puedes poner Lo de los árboles Lo puedes poner En los pilares Que ahora lo veréis En la cueva Pero Que vais a flipar Un poco Porque Si tú Te lo Montas ahí Bien Puedes hacer Una base Muy Muy cheta En verdad Esta más cheta De las que puedes ver En verdad Que se encuentra Aquí debajo Justo Mira Aquí acabamos de llegar Se encuentra En 22 22 Bueno 23 23 86 Con 9 23 86 Con 9 Esta cueva Que tiene de bueno Que los pilares Estos Estos Los gordos Los detecta Como si fueran Árboles Entonces tú te puedes Construir la base O Construir bases de torretas Aquí En esto Y puedes llenar Todo de acuáticos Y tal Te puedes hacer la base Con los pilares En el agua Como tú lo veas O sea Es a gustos Colores Como cada uno Le guste Como Cada uno Quiere ponerlo Puedes plagar Todo esto de torretas Todos los pilares Estos tisiones de torretas Que puede ser bastante buena Para defenderla Y vamos a pasar Con la última Y siguiente base Que va a ser La última del vídeo Que Que bueno Los que seguís el canal Ya lo habréis visto Es la que Actualmente estoy Yo con Harry En En su servidor Bueno En su servidor En un otro servidor Que está bastante bien Así que nada Pasamos a enseñarosla Bueno chicos La última Y La última base Que yo digo Que es bastante buena Para hacerse Y tal En verdad Para una tribulfa Está bastante bien Bueno no En verdad Se me ha olvidado una Se me ha olvidado una Que ahora mismito Vamos a ir para allá Y yo os la voy a enseñar Que es bastante buena también Y se me ha olvidado Enseñarosla Que Lo que ya sabéis Es una base Que yo he radiado Y que nos costó bastante Y imagínate Si llega a tener más Esta base Está en 41 Con 5,28,8 Esta Está bastante bien Al ser Al ser muy plana Y tener mucho sitio Para construir Lo bueno que tiene Es que solo puedes acceder Por este lado Y entonces Solo acceder Con prontos Y tal Por este lado Te agiliza un poco Lo que sea más difícil Radear con prontos Y tal Que solo tengo que acceder Con voladores Yo he radiado Yo he radiado aquí Una base Y no tenían Lo de abajo defendido Y entramos por equipo Con voladores Y nos metimos Para adentro Que si ya lo visteis Lo hice Creo que lo hice En un directo No me acuerdo ya Y bueno A ver Para defenderlo Está bastante bien Al ser muy grande Y tal Podéis hacer aquí Buenas cositas Os voy a enseñar La última Base Que para mí Está Muy Muy bien Y creo que puede Gustaros mucho Algunos Creo que ya Lo que ya lo he dicho Los que ya habéis visto El canal Ya lo habéis visto Es el raid interminable Tenéis el vídeo Por ahí En mi canal Y os podéis pasar A verlo Y vais a saber Más menos Cómo es difícil Radiar esta base Os lo dejo Porque son Creo que nos tiramos Tres horitas O por ahí Era bastante tarde Ya O sea que Y si que nada Está Muy cerca de aquí Así que no voy a cortar Yo creo Os voy a enseñar Un poco Más menos Por donde podéis acceder Tampoco Tampoco Es que Sea muy Difícil De defender La verdad Pero bueno Yo he visto bases buenas He visto Bueno Creo que en un directo Enseñé la base De un chaval Que está Del servidor Del Harry Que está bastante bien Que en verdad Que estaba haciendo Aquí en una base Bastante bien construida Y tal La verdad Así que Nada Mirad ¿Veis esa Vertebra? Pues aquí justo debajo Está la base Os dejo las coordenadas Por aquí Ahora cuando caiga 20 con 1 29 con 4 ¿Qué tiene de bueno esto? Que solo tiene dos accesos Inquierda y derecha A izquierda y derecha Entonces La base Ahora a ver Como que están todos con rocas Y tal Como Como es esto es el local De esto no hay nadie Que lo haya picado Entonces Todo esto Es espacioso Es espacioso De huevos Y aquí te puedes construir Una base Que Telita Telita Porque es todo esto Y puedes hacer muros Y muros Y muros Y muros Y muros De De metal A saquísimo Y puede ser una base Muy muy buena Ya os digo Esto está metado de rocas Pero Es un espacio gigantesco Si no Mirad A ver si lo puedo destruir ¿Eh? No No me da No me da Bueno Da igual Como ya os digo Esta cueva está muy bien Y así que nada Chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Espero que lo machaquéis Con un montón de likes Porque Esto me lo habéis pedido Mucho la gente Los sitios de farm Y tal Y las bases Así que nada Espero que Os haya gustado Mucho el vídeo Espero que os suscribáis Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós chicos